Oye! ¿Y a tu sabes como ves? Wuh! Irving Lyrico Gangsta, papá! Rancado Music! Rapa pa 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 pa! Tengo la personalidad, tengo la personalidad. Tengo la personalidad. La tengo, la tengo. Tengo la personalidad. Tengo la personalidad. Tengo la personalidad, la tengo, la tengo Mamable, chupable, hasta el palito masticable 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 Mira, mira, me siento mamable Llegado el malo que se me juntaron los cables Tengo la sazón, tengo la sanunga Mira, con este ritmo yo te dejo en una tumba Tagapum, tagapam, guataplanga A todita la nena yo la quiero ventanga Tagapum, tagapum, guataplanga A todita la nena yo la quiero ventanga Buenas, buenas, buenas Hoy amanecimos Super contentas Sube esos ánimos porque Hoy no las van a chupar Chupame, chupame, chup, chup, chupame Chupame, chupame, chup, chup, chupame Tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo Tengo la personalidad, tengo la personalidad, tengo la personalidad, tengo, la tengo Singapur, Ecuador El lirico es el jefe Lirico y la casa Tú sabes cómo es Rankeado Music, la compañía Dicen que Los poquistas ya quieren ser gallos Mamable, chupable, es el palito masticable 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 Movete como TikToker, perrea como la cremona Báilame rico en alguna que tu personalidad me detona Me siento chupable Super mega triple masticable Soy el mismo loco, el violable Quiero que te pongas manza y escapable Soy el mismo loco del momento Ponte en pose que vengo violento Con demboa, quiero a mi kilo y caliento Ponte mami chula Mamable, chupable, es el palito masticable Mamable, chupable, hasta el palito masticable Mamable, chupable, hasta el palito masticable Mamable, chupable, hasta el palito masticable